Lo de hoy. El Congreso del Estado determinó que habrá sesión extraordinaria el próximo viernes 24 de diciembre. Fecha importante, fecha con la que clausurará sus sesiones por este año. Y ahí habrá de aprobar el derecho de alumbrado público para un número de municipios que puede llegar a casi 200 municipios. Es un asunto que todavía estaban recibiendo en las últimas horas las propuestas de los ayuntamientos de Puebla para que se incluya en su ley de ingresos. Todo indica que tendrán la mayoría suficiente para aprobar el DAP el próximo viernes 24 de diciembre. Y precisamente hablando del Congreso del Estado, le platico que el día de ayer, en su toma de posesión como nueva presidenta de Acción Nacional, Augusta Díaz de Rivera, dio a conocer el día de ayer que uno de los cambios que propondrá será el de coordinador de su fracción aquí en el Congreso local, el diputado Eduardo Alcántara. Lo cierto es que son procesos que no se pueden determinar solamente por una voluntad. Si bien es cierto que en los estatutos del PAN determina que será el presidente estatal quien designe al coordinador, lo cierto es que en el Congreso del Estado el reglamento determina que tiene que ser por la mayoría de los diputados. Es decir, en el caso del PAN que tiene nueve diputados, tiene que haber más, por lo menos cinco que estén a favor. Y en este momento apoyan a Eduardo Alcántara seis. Así es que va a ser un proceso que se tendrá que dar y que sin duda tendrá que pasar por aquí. Alcántara llegó por unanimidad de sus compañeros diputados y luego fue ratificado por Genoveva Huerta. Ese fue el procedimiento que se siguió. Veremos qué es y cómo termina esta historia. Por otra parte, el tema de la carestía es un asunto delicado. El día de ayer el presidente de la República por primera vez sacó un índice de precios y sacó la canasta básica. ¿Y sabe qué? En Puebla, donde se compra o se vende más caro estos alimentos, es en Walmart. Así salió el estudio reflejado precisamente por las autoridades del consumidor, de protección al consumidor. Debo decirle que, por otra parte, hay todo un malestar en la gente que usa o requiere los servicios de las plataformas de transporte. Estamos hablando de Uber, Didi y Cabify porque consideran que hasta tres veces ha aumentado el precio del transporte público a partir del viernes de la semana pasada a la fecha. Y es un asunto que la gente, por supuesto, no puede pagar y como es con tarjeta, se va, se va muy alto y hay una protesta verdaderamente social, un malestar social por estos aumentos. En otras noticias, el presidente municipal de Puebla esta mañana, muy temprano, supervisó, vio él y su esposa, Liliana Ortiz, vieron lo que será el próximo desfile de Reyes Magos. Van a presentar un número muy importante de carros alegóricos, va a ser una fiesta y el día de hoy pasaron revista a este desfile. También le comento que Omicron está en México y hay 37 casos registrados. Ha dicho esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional el subsecretario López-Gatell, de estos 37 casos ninguno está en Puebla y el 70% obedecen a gente que no estaba vacunada. Hay que tener mucho cuidado con Omicron porque aumenta el número precisamente de infecciones que provoca. Es muy rápido y hasta ahora no ha habido mayores consecuencias. En México van 37 casos, pero en Europa y en Estados Unidos sí. Estados Unidos incluso determinó que no habrá confinamiento con todo y que ha aumentado el número de contagios de una manera verdaderamente alarmante. Por otra parte, en Puebla se seguirán vacunando en esta semana y en la siguiente contra el COVID. Y vamos a ver la tercera dosis que también se está aplicando ya y que para muchos es necesaria, especialmente para la gente de la tercera edad y continuarán para el sector salud y los maestros. El día de hoy entra el invierno, cerca de las 11 de la mañana a las 10.55 y se siente frío en la ciudad de Puebla. La Universidad de las Américas Puebla, su comunidad, adelantó que habrá una serie de acciones y protestas intermitentes a lo largo de todo el periodo vacacional con la intención de seguir presionando precisamente para que regrese en el campus y salga la policía estatal de las instalaciones de la Universidad de las Américas. Le comento que el día de hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención del empresario Bernardo Fernández, quien hace algunos años fungió como empresario. Se le acusa de uso indebido de funciones debido a que autorizó la salida de algunos muebles de Casa Puebla. Es una investigación que se está llevando a cabo y que el día de hoy da a conocer la Fiscalía. De acuerdo a las estadísticas nacionales del Sistema Nacional de Seguridad, en Puebla han descendido el número de delitos graves, pero ha aumentado el número de asaltos y robos con violencia en las calles de Puebla. Por otra parte, delitos, los linchamientos, 96 linchamientos se registraron en lo que va del año. Dio a conocer la secretaria de Gobernación, Alan Lucía Gil, y le comento que el presidente de la República esta mañana dijo, si el INE se niega a llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, el pueblo lo va a organizar. Siempre dijo, habrá que esperar lo que decidan las autoridades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia. Pero si el INE no quiere, dijo López Obrador, el pueblo va a organizar el proceso de revocación de mandato. Lo de hoy.